Una pick-up cae en el canal ubicado en Malecón del Río y Emiliano Zapata, en la colonia Las Liebres de Tlaquepaque, dejando un fatal desenlace. Aquí les dejamos la entrevista con bomberos de Tlaquepaque. Buenas noches, para Tráfico ZMG nos puede regalar una entrevista. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre y cargo? Luis Sánchez Jaime, supervisor general. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Mira, tuvimos un accidente de un vehículo, una pick-up, la cual al parecer cae sobre el canal. La cual tuvimos el descenso de dos personas, uno masculino y uno femenino, así como resultando cuatro lesionados. El lugar se encuentra cerrado en la circulación y en espera del retiro de los cuerpos y trabajos periciales. Reportó para Tráfico ZMG, Jorge Félez.